Si hay un personaje en las telenovelas que siempre odiamos y que nos genera demasiada rabia, ira e impotencia son los sacerdotes porque estos siempre conocen todas las mentiras de la historia, conocen todos los secretos pero están atados de manos por el secreto de confesión. Ellos no pueden violar este secreto porque se lo contaron bajo este sacramento y entonces deja que todos nuestros protagonistas sufran y queremos agarrar ese cura y obligarlo a hablar para que nuestros héroes dejen de sufrir. Y mayormente hay un villano que quiere acabar con estos porque saben que estos conocen todos los secretos y pueden arruinarle sus planes. Y acá hoy yo les voy a mencionar esos casos donde los villanos acabaron con la vida de estos sacerdotes porque ya estaban dispuestos a contar todo y a ellos no les convenía que el cura hablara. Pero antes de comenzar a hablarles de esto yo les recuerdo que vayan y me sigan a instagram jotamanu.diaz que en el comentario destacado. Y en la cajita de descripciones les dejo el link, cliquean allí y se van rápidamente a seguirme en la aplicación. Comenzamos con Abismo de Pasión que está acá a mi lado y allí Carmina Bouvier interpretada por Sabine Musier hacía maldades a la protagonista sin cesar e incluso a su hermana en la primera etapa de la historia y todos esos actos malvados lo conocía el padre Lupe interpretado por René Casados. Él siempre estuvo con esa lucha interna si decir o no la verdad. Él quería contar todo pero si lo contaba rompía el secreto de confesión y por lo tanto su carrera o su profesión, su vocación como cura se terminaba. Él va y habla con el obispo para renunciar a los hábitos y contar toda la verdad. Renuncia al hábito, se empieza a vestir normal sin el hábito este negro y Carmina se lo cruza en el cementerio y allí acaba con su vida apuñalándolo y dejándolo desangrarse en pleno cementerio donde él estaba esperando a Elisa para contarle toda la verdad. Antes de que él pudiera decirle a Elisa todas las mentiras de Carmina, viene esta mujer y le quita la vida dejando que nuestra protagonista sufra un montón de capítulos más. Y este mismo actor, René Casados, interpretó también a un cura en Fuego en la Sangre donde el villano también lo acuchilla para silenciarlo pero acá en Fuego en la Sangre él no muere sino que sobrevive. Aunque hay similitud en este caso porque interpretó a un cura en dos novelas y en las dos fue apuñalado, en una muere y en la otra sobrevive. En Malparida, esta telenovela argentina protagonizada por Juana Viale donde le daba vida una protagonista muy mala. Ella tenía a una abuela interpretada por Selva Alemán quien fue que la alentó a cobrar venganza. La crió llena de odio y llena de rencor y pues en un capítulo de la historia ella decide acabar con la vida del padre Marcelo porque éste le dice que ya es hora de contar todo, que ya es hora de que le pongan fin a esa absurda venganza. Ella le dice que la acompaña a rezar, luego le da un café. Éste, un poco cómico, le dice que si no pretende envenenarlo y ella le dice que no, que ella prefiere algo mucho más rápido, saca un arma y le dispara acabando con su vida. César Ébora hizo un personaje grandioso en Abrázame Muy Fuerte y ese fue Federico Ramírez. Este hombre fue muy malo, le destruyó la vida y le dio 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 la vida. construyó la vida a gran parte del elenco y en una parte de la historia le ordena a uno de sus hombres que acabe con la vida del padre Ignacio porque ya le está entorpeciendo mucho el camino y siempre lo está amenazando con que va a revelar todo lo que sabe. Entonces este hombre aprovecha que el padre le dice que lo ayude con el auto que se le quedó parado y allí él le rompe los frenos. El padre va manejando, pierde el control, se estrella y muere calcinado allí cuando el auto explota y muere en los brazos de Carlos Manuel. Federico no fue quien cortó los frenos como tal pero fue la mente, fue digamos que el asesino intelectual y fue el que dio la orden para que le hicieran algo al padre Ignacio que era interpretado por Miguel Córcega. Sergio Goiria en Te Sigo Amando le dio vida a Ignacio un villano espectacular también muy bueno que tenía una relación amor-odio con la protagonista, la amaba pero lo odiaba, la amaba pero le hacía mucho daño y él acaba con la vida de un sacerdote en frente de la propia iglesia. Este sacerdote era el padre Murillo interpretado por René Muñoz. Y el padre de telenovela Asesinado más famoso sin duda es el padre Sebastián interpretado por Juan Carlos Tarazona en La Mujer de Judas, esta telenovela venezolana que él muere en el principio de la historia, muere en el primer capítulo y acá desencadena toda la trama de la historia ya que allí acusan a Altagracia de haberlo asesinado y ella va a prisión por 20 años. Ella no lo mató como tal, ella intenta ayudarlo, lo saca del confesionario donde está amarrado con alambres y está muerto pero ella lo arrastra de allí, intenta sacarlo de la iglesia pero la ven con el cadáver y el vestido de novia todo manchado de sangre y la acusan directamente de que ella fue la culpable. Pero en realidad quien mató al padre Sebastián fue Betty Ruth en su personaje de Berenice quien era la madre de Altagracia interpretada por Astrid Carolina Herrera. Ella se enfurece porque el padre le dice que no va a casar a Altagracia porque la ama, que no puede casarla con otro hombre porque la ama como una mujer. Y entonces esta mujer lo quiere amenazar, dice tienes que casarla, tienes que casarla, toma una estatua de un santo de San Judas Tadeo creo, lo persigue, le pega en la cabeza con el santo y lo mata. Luego lo toma, lo sienta en el confesionario y toma un alambre para que el cuerpo se mantenga allí sentado. Le amarra la cabeza, las manos y los pies con este elemento que siempre me pareció curioso como apareció ese alambre allí tirado en la iglesia. Y también, no sé si lo justifican, capaz si lo justifican pero no recuerdo, de donde aparecieron esos guantes blancos llenos de sangre en el bandito de la iglesia. Ella toma esos guantes y con eso ayuda para presionar los alambres y no lastimarse las manos porque ella se las había cortado un poco. Si ustedes recuerdan de donde salieron esos guantes y ese alambre que usó Berenice, pues díganmelo acá porque yo lo vi hace mucho y no recuerdo. Y bueno, este padre yo creo que es de los más famosos porque desencadenó esta gran historia. No sé cómo pasaría en la versión mexicana, pero en la versión venezolana la asesina fue Betty Ruth en su personaje de Berenice. Ustedes ayudenme acá en los comentarios y expandimos la lista de curas asesinados por villanos. Berenice no era una villana pero se convirtió en villana porque permitió que su hija fuera a prisión. Vamos a expandir la lista y vamos debatiendo acá abajo. No olviden ir a seguirme en Instagram, jotamanu.díaz, que en el comentario destacado les voy a dejar el link para que cliquen y vayan rápidamente a seguirme. Chao y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 .